Desbaratan la banda del Piqui Volley, armaban torneos de este popular deporte de Paraguay para aumentar sus ventas de droga. Una organización narco que aprovechaba para vender drogas con la gran presencia de público los fines de semana donde se disputaban torneos de Piqui Volley, popular deporte del Paraguay, que se trasladó a nuestro país, fue desarticulada por la policía de la provincia de Buenos Aires, tras operativos realizados en la Villa Los Paraguayos, ubicada en la localidad de San Martín. Los procedimientos, tras varios meses de trabajo, fueron llevados a cabo por efectivo de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Delegación San Martín. Según se informó, hubo 11 hombres detenidos, inclusive uno de los principales cabecillas conocido como El Ruso o Lorenzo. De acuerdo a los investigadores, esta organización se dedicaba a la venta de marihuana y cocaína bajo la modalidad menudeo en todos los interiores de la Villa Sarmiento, conocida también como la de los paraguayos, por la gran cantidad de personas que llegan desde este país. Pero la gran diferencia la hacían los fines de semana. Se hacían torneos, sobre todo sábados y domingos, de Piqui Volley, donde se jugaba una importante cantidad de público, momento que era aprovechado por los dealers para vender en grandes proporciones, dijo uno de los investigadores. El lugar era una vieja cancha de fútbol 5, libre para todos los habitantes del lugar, pero que de a poco la fueron convirtiendo y amoldándola para jugar en esta disciplina muy famosa en el Paraguay. También le armaron tribunas y alambrados en su perímetro. Además, aprovechaban el lugar elevado para observar el ingreso de patrulleros y personas extrañas a la villa, explicó otro de los informantes. Los allanamientos realizados en la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín, se incautaron 5 kilos de cocaína, 4 de marihuana, un arma de fuego, municiones, elementos de corte y fraccionamientos celulares y dinero en efectivo. Intervienen la unidad fiscal temática número 16 a cargo del doctor Germán San Martínez de Garantías 1, ambos Departamento Judicial de San Martín.